En un tiempo de 72 horas se registraron tres incendios en la ciudad puerto, dejando eso una cifra de gran preocupación en las autoridades, por lo cual se realizan una serie de recomendaciones para de esa manera no seguir registrando nuevas emergencias, donde uno de los factores es la fuerte ola de calor que azota a todo el país. Pedimos a la comunidad con la ola fuerte de calor que está sucediendo en los últimos días, abstenerse de prender cerillas, tirar botellas o vidrios sobre el césped, porque esto aumenta la oportunidad de que se presenten estos incendios. Solo se espera que la comunidad acate esas recomendaciones para así evitar nuevas conflagraciones que hasta el momento y por fortuna solo han registrado pérdidas materiales. Gracias.